Música Estamos hoy en la Escuela José María Córdoba en el marco de la celebración esta semana del combate de chorros blancos que hemos venido adelantando una serie de actividades, de conversatorios ilustrando este asunto tan importante para nuestro municipio recordemos que ese 12 de febrero de 1820 se llevó a cabo acá nuestra jurisdicción cercano a esta Escuela José María Córdoba ese combate que selló para siempre la independencia nacional y con esta escuela recordamos al prócer José María Córdoba quien estuvo al frente de esta gesta de la independencia la conmemoración de esta efemeria para nuestro municipio es supremamente importante porque reviste grandeza a través de la historia chorros blancos significa cerrar la importancia que tuvo la batalla de Boyacá y esta de chorros blancos a definir lo que fue la independencia de nuestros próceres contra los españoles Yarumal, Campamento, Angostura fueron el eje fundamental de esta gesta del general José María Córdoba donde él con sus tropas, con hombres y jóvenes antioqueños logró derrotar a los españoles y evitó así una segunda reconquista de los españoles sobre la Nueva Granada y nosotros continuamos en esta celebración toda la semana hoy en la Escuela José María Córdoba más tarde un conversatorio mañana viernes toda la celebración central en la institución educativa San Luis y el domingo terminamos en esa fecha especial del 12 de febrero con la carrera atlética entre el municipio vecino de Campamento y Yarumal en el marco de la celebración de este combate de chorros blancos ¡Que viva la libertad! ¡Que viva la libertad! ¡Que viva la libertad! Gracias por ver el video.